Preservar y fomentar la buena salud de los alumnos y colaboradores es de suma importancia para nuestra universidad. Por ello, la UCIL ha sumado un nuevo tópico a los dos ya existentes, para así lograr una atención más adecuada y personalizada. Profesionales destacados, equipos e implementos médicos hacen de los tópicos de la Universidad San Ignacio de Loyola lugares preparados para ofrecer una atención médica de calidad. Para conocer un poco más el trabajo que se realiza en estos espacios, conversamos con la señorita Liz Torres Correa. Básicamente el servicio tópico está orientado a atender urgencias y emergencias, aquellos casos que afecten la salud de los alumnos y que ameriten una atención rápida para que este problema no se agudice. La idea de los tópicos es poder brindarle el mejor de los servicios, por lo tanto también nos gustaría, o estamos muy complacidos cuando el paciente o el alumno se siente, nos muestra su colaboración. Pero la UCIL no solo vela por el bienestar de sus estudiantes, sino también por el de sus trabajadores. Por ello, se ha implementado un nuevo tópico para empleados. Esta iniciativa nace a raíz de una necesidad detectada por la alta dirección de la universidad, específicamente por la presidencia de la universidad y la gerencia general, que querían promover lo que son las conductas saludables, prevenir lo que vendría a ser cualquier tipo de dolencia que pueda afectar a los empleados y darle comodidades a los trabajadores para que puedan ser atendidos oportunamente. Los servicios que tenemos en este momento están orientados a todo lo que son consultas ambulatorias, emergencias, sean para colaboradores que están dentro de nuestra planilla o quizás una emergencia de colaboradores que están fuera de la planilla. La idea es que tengamos una atención oportuna y cualquier emergencia dentro de la universidad o nuestro recinto no se nos complique. La vicepresidencia de Capital Humano ha visto la necesidad de atender a los colaboradores de la universidad, no necesariamente de forma exclusiva, sino de forma preferencial, para que tengan mayor comodidad. Aquí en el tópico de colaboradores, nosotros ya brindamos la atención médica y les damos una receta, para que el colaborador no tenga la necesidad de ir a una clínica, sino de frente se atienda acá y nosotros podamos brindarles atención y también hacemos el seguimiento de su enfermedad. Alumnos y trabajadores nos contaron sobre sus experiencias con los tópicos de nuestra universidad. Fui por un caso que tuve una emergencia, me dolió la columna y bueno, de ahí del tópico me mandaron a la clínica. Es muy eficaz, te atienden rápido y te dan la pastilla o lo que sea para que se te pueda calmar el dolor. Estamos muy contentos, satisfechos y tranquilos sobre todo porque ante una afección inmediata podemos venir al tópico y poder atendernos con profesionales especializados. Desde la primera vez que el médico se fue a nuestras oficinas a verificar nuestro estado de comodidad, muy buena la atención, el doctor es un buen médico, siempre nos atiende muy atentamente, se preocupa por nosotros, eso es lo más importante, muy muy buena la atención. Ya saben, si tienen alguna emergencia médica asistan inmediatamente a los tópicos de la universidad, porque aquí en la UCIL juntos nos cuidamos mejor. Con cámara de Hernández Rosario, informó Juan Malaber para UCIL TV.